¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí van las solterías ¡Premijo! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Vamos a la vi! ¡Cinturita, carrerita! ¡Cinturita, carrerita! ¡No hay tu support! ¡No hay tu carrera! ¡No hay tu require! ¡No hay tu carrera! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Dice! ¡No hay tu carrera! y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Los amigos somos agua! ¡Puedo ser, puedo ser, puedo ser! ¡Woo, ay! ¡iking Juan para abajo de acá Glen ¡Vamos a las soltaritas! ¡Vamos a las solteras! ¡Solteredas! ¡Arriba! ¡Solteredas! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso, eso! ¡Dice! 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 ¡Apres! ¡A premise de la Santa Lore Bíblica! ¡Arriba! Don Toqueña ¡La familia Espinoza! ¡Oye! ¡Ciéreme! ¡Ciéreme' ¡Ciéreme' ¡Ciéreme Espinoza! ¡Solteritas, solteritas! ¡Solteritas, salteritas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue-sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Ahora! Esa mandarina, esa guitarra, esa mandarina, esa guitarra ¡Cómo suena, cómo suena, cómo suena! ¡Wuele en tu cadena, muele en tu cintura, muele en tu cadena, muele en tu cintura ¡Maldita su venida, su venida, su venida! ¡Eso! ¡Ay, mache, mache! ¡Sí! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.